Antes de explicarles más o menos la demostración del problema que di la última vez, quiero dar un ejemplo más de espacio simétrico que no di la última vez, nada más para que tengan más ejemplos, y que es este, o es, va a tener una familia de efectos así, si toman G que es un grupo de D compacto, y si ponemos en G cualquier métrica que es bivalente, entonces es G con esta metérica, es un espacio simétrico. ¿Por qué esto está cierto? Pues tengo que explicarles cuáles son las simetrías. Si G tiene una métrica bivalente, tenemos que el producto de G por sí mismo actúa en G a la derecha y a la izquierda, por isometrías. La acción de GH es sobre X es GXH-1. Y el espacio es homogéneo. Y lo que digo es que el mapeo es que toma G con X para poner las mismas situaciones. Y que lo manda al universo de X, esto es la simetría en la identidad. Esto tiene la identidad como punto fijo y es una simetría en la identidad. Y bueno, sí demuestro esto para después, como es homogéneo, lo puedo conjugar para tener una simetría con respecto a cualquier punto de diferenciación. Entonces, esto sí tiene la identidad como punto fijo, su diferencial en la identidad es menos la identidad. Y lo que tengo que checar es que si es una simetría que sí preserva cualquier métrica bivalente. Ok. Les voy a llamar a esta pieza de C y vamos a checar que C es en preservar la identidad. Cualquier métrica bivalente. Ok. Nada. Y ahora voy a introducir una notación. Voy a elegir la notación por G a la izquierda en este grupo. Y ahora tenemos que escribir esta ecuación y vamos a llegar a esta. que está correcta. Si hago la composición de la notación de la izquierda por G dispuesto con la simetría S, es la misma cosa que hacer G-1 compuesto con S. Ok. Porque si aplicó este mapeo a un punto X, voy a tener X en menos uno, G-1. Y este mapeo aplicado en X es GX inverso. Y estas dos cosas sí son muy fuertes. Bueno. Y ahora voy a tomar como la diferencia de esto en punto X. tomamos la presión pagente. Entonces, tenemos que la... Aquí tenemos el espacio pagente en X, el espacio pagente en GX. La diferencia de la frustración de la izquierda es GX, el espacio pagente en X. Y el punto final es GX inverso en GX. Tengo este cuadrado de aplicaciones unionales y ahora voy a tomar como G igual a X menos uno. Ok, si tomo G igual a X menos uno, aquí tengo la diferencial de S en la identidad. Entonces, la aplicación lineal que tengo aquí es menos 20. Y esto es la identidad. Y esto también. Bueno, y ahora tengo cuatro mapeos lineales. Todos son isomorfismos y hay tres que son isometrías. Y todo esto computa en X. El cuarto tiene que ser una isometría. Ok, menos la identidad de un espacio con un punto interno en sí mismo. Es una isometría de cualquier metro o cualquier punto interno. Las derivadas de las transacciones a la derecha y a la izquierda son isometrías porque tengo una métrica invariante. Esto me dice que la derivada de S en cualquier punto X también tiene que ser una isometría. ¿Ok? Entonces, eso es como checar que S su aplicación está en cualquier punto si es isometría. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, ok. Entonces, eso era nada más para darles como un ejemplo más de espacio simétrico. Y ahora voy a volver al tema de ayer. Voy a escribirlo otra vez. Por ejemplo, un grupo de cual sería un ejemplo donde sería un grupo? Cualquier grupo compacto es el grupo ortogonal, o enero, o unitario, o enero. Un grupo. Un grupo. Si es un paciente, si no es compacto, ¿tiene manera de seguir sin posibilidades? no, no, no creo no creo, pero tengo que pensar ¿qué se usa la compacidad? pues sí, para tener una vez que a mí me haría para... ¿cómo le haces? ¿cómo le haces? ¿cómo le haces? es como que es complicado como que en este caso no hay diferencia entre entre invariante y píinvarente pero en general ¿cómo lo haces para para construir una vez que a píinvarente es un grupo compacto? pues tienes la representación lineal que es la representación y si es compacto la imagen es un grupo compacto y dices que cualquier grupo compacto de matrices reserva un grupo interno pues agarras por ejemplo un grupo interno y esa es la la imagen y y y no 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 voy a colocar y voy a montar encima de este modelo esta es la simetría en la imagen en el posiente del aire ¿cómo se deja hasta esto? no, no no es tan muy difícil ¿cómo que es compacto? tenemos esta variedad la variable X que es el posiente y G actúa en X y también tenemos este isomorfismo que voy a llamar 2 entonces tenemos otro isomorfismo que es que es una evolución primero como K es compacto existe una métrica de imanana en X que si es que es invalente por las traslaciones como cualquier producto interno en el espacio tangente en este punto hago como un provello para que se envíe invalente por la axón de K y después lo puedo trasladar por K entonces existe una métrica una métrica invariante por ok una métrica la verdad no la voy a llamar la voy a llamar la voy a llamar así ok ahora quiero que esta quiero que esta involución sea una isometría también voy a una nueva métrica no la voy a llamar no la voy a llamar no la voy a llamar M va a ser la métrica de imanana va a ser la métrica G valiente más su imagen su culpa por el del horizonte ok como todo es una evolución esto es es invalente por por y ok y ahora hay algo que checar es que pues voy a la primera métrica por esta pero no tengo que perder lo que supuse primero no tengo que perder el hecho de que la métrica sea sea invalente por G entonces hay que checar que M todavía está invalente por G pero eso es porque este difromorfismo de X normaliza la acción de G entonces si si voy a llamar el difromorfismo de esta traslación por G el material que tomaría la clase de X sobre la clase de G y ahora tenemos algo como una una ecuación un poco como la que escribí en un grupo compacto tenemos que yo te tengo que decir aplicar la evolución T y después trasladar por por el resultado G es la misma cosa que primero hacer la evolución T y después ¿por qué? porque la la clase de X por el mapeo de la derecha se imagina TX y después TOG pero eso es la misma cosa que TOG TOG ya y eso es la misma cosa que que primero aplicas con el X y después trasladar por TOG ok y ahora si utilizan esta ecuación si os van a decirlo esto es decir que en el grupo de difromorfismos de X conjugar por TOG poder poner este TOG y TOG es la misma cosa que su nivel conjugar por TOG es la misma cosa que aplicas TOG en el grupo no eso debería ser unísimo así con mis notaciones así eso debería ser la ecuación de verdad y como si 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 la ecuación es pero bueno no sé si es claro entonces esto nos dice que nos implica que M es todavía sin variante sin variante por por la ecuación ¿por qué? ¿por qué? bueno ¿qué es el pullback de M por M? bueno si 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 querías ser diferente con la� es como Y y esto es la primera identidad más activa y usan esta identidad esto es como la translación con SIGMAGEN con SIGMAGEN con SIGMAGEN bueno, y si siguen diciendo que esto es el pullback por su composición del pullback por SIGMAGEN incluso lo que es también que es la de SIGMAGEN cuando llega a él ok, entonces tenemos pues tenemos una métrica en el consciente que es invariante al mismo tiempo por G y por la involución y ahora la única cosa que hay que checar es que esta involución pues tiene tiene un público firmo y hay que checar que su inferencial es todo lo que hace en la gente es lo que queremos que nos den ok, ahora hay que checar que la diferencia de 1 en el punto E de K es es ok, si tengo esta propiedad tengo que en este punto Eka tengo una isometría y fija este punto que la violencia definió su identidad y también como tengo un grupo de isometría que es transito puedo transportar a esta isometría para tener una isometría y por ejemplo y por qué está cierto esto pues vamos a tomar voy a hacer una demostración así un poco informal voy a tomar la fe que está como cerca de y voy a tratar de entender qué quiere decir qué pasa si que pasa si que es un punto del espacio homogéneo es circo es un punto circo ¿por qué está diciendo esto? es una buena ocasión para decir algo que no que no dije todavía voy a hacer una pequeña paréntesis si tengo una isometría de una variedad de una manera que es una evolución y que tiene un punto fijo ok si tengo una variedad de una manera y tengo una una evolución con un punto fijo pues la la pieza en tangente de de sigma en este punto fijo es una evolución también entonces sus valores propios si no se puede diagonalizar y sus valores propios son uno y menos uno entonces hay un espacio propio para el valor uno y uno para un menos uno y quiero entender cómo puedo caracterizar el hecho de que haya nada más menos uno como valor propio pues si hay un uno en algún lado si hay una dirección que es un valor propio uno voy a tener que voy a tener que la exponencial en x de y si ves este vector pues esto va a ser un punto fijo de sigma por la fórmula que yo uso en la primera clase porque sigma de la exponencial va a ser la exponencial en sigma de x pero sigma de x es x de la diferencial de y puedo tomar de tan chiquito como quiero entonces si si tengo un punto como valor propio voy a tener como una curva de puntos fijos voy a tener x y como al menos voy a tener una curva que pasa por x que donde todos los puntos de la curva son puntos fijos de la simetría entonces es una mala decir que para una evolución que la diferencial en un punto fijo es menos la identidad es decir que el punto fijo es aislado como punto fijo ok porque si es aislado no puede tener uno como valor propio entonces hay nada más menos uno y quiere decir si hay nada más menos uno quiere decir que esta aplicación lineal es menos directiva entonces en mi ejemplo aquí con mi inoculación voy a checar que este punto del espacio homogéneo es un punto fijo aislado para esta impulsión y esto me va a decir que la diferencial es menos lente entonces por eso tomo un g que está cerca de la identidad entonces este punto está cerca de eca y voy a voy a mostrar que si este punto es suficientemente cerca de este punto si al mismo tiempo es fijo por la impulsión entonces tiene que ser igual a este punto vamos a mostrar que gk cerca bueno es fijo cerca pero hay que ir suficientemente cerca de punto fijo y to es fijo si esto implica que g está y esto nos dice que nos va a decir que este punto es un punto fijo y es caro y va a implicar todo lo que es que que hay que la diferencial es menos evidencia ok bien entonces vamos si si demostramos esto se acaba de dar un punto de de la sección ok entonces que quiere decir que es que quiere decir esta ecuación si tenemos la ecuación que tu k pues es la misma cosa que g pero modulo el grupo k es la misma cosa que decir que existe k tal que tenemos así pero ahora bueno y esto debería ser un sigma en mis direcciones de una razón y sigma es una evolución entonces si aplico sigma a través de esta ecuación voy a decir que g es sigma g es sigma k pero k está contenido en los puntos fijos de sigma entonces g es sigma pero al mismo tiempo como ahora si pongo estas dos ecuaciones juntas veo que pues tengo sigma k es sigma k cuadrado es la que k cuadrado es el ok pero si g está cerca de la identidad bueno sigma es una apriación continua entonces esta cosa también está cerca de la identidad entonces g es cerca de la identidad porque es el producto de los elementos cerca de la identidad ok pero ahora que que pueden decir de un elemento de torsión un poco de ahí que es cerca de la identidad bueno tiene que ser trivial la buena formulación es que bueno vamos a fijar el orden en cualquier grupo de lia existe una ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? vecindad 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 de la identidad tal que que no hay elemento de cuyo cuadrado es la identidad salvo la identidad ok en cualquier grupo de lia existe un ¿cómo se dice? vecindad 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 de g tal que si ya se está el cuadrado deja esta identidad entonces ya tiene que ser la identidad ok ¿por qué esto está cierto? pues por ejemplo porque la expansión es un isomorfismo local y un elemento cerca de la identidad es la expansión del elemento que creo de ahí y el cuadrado el cuadrado es la expansión de 2x y si x está muy chiquito 2x tu navilla es también un navilla es donde la expansión de la identidad es inyectiva entonces si esto es la identidad 2x tiene que ser 0 entonces x es 0 entonces la expansión de x es 0 ok entonces si todo está suficientemente cerca es la identidad esto implica que cae esa identidad y entonces si regreso a la hipótesis inicial esto verá que g mismo es un punto fijo de sigma y ahora me dice que pues si la hipótesis de mi teorema era que el conjunto de puntos fijo de sigma era exactamente esto me dice que g pues que g es la identidad y esto me dice que el punto de esta solución que g k es e y es que y en general esta implicación sigue siendo cierta con la hipótesis que g está cerca de la identidad si si supongo nada más supongo la identidad si supongo la identidad que dice en mi teorema que está así si tengo un elemento que está fijo por la evolución de sigma y que está cerca de la identidad estos son los puntos fijos y si está cerca de la identidad tiene que eso en la corriente de la identidad entonces tiene que estar en la inmediación y entonces g k y entonces me da lo que quería que los únicos puntos fijos de todo que son muy cercanos a este punto en el espacio consciente son entonces es un punto fijo aislado entonces la diferencial es el primero se debe en el espacio esto es la de los asomal de la pregunta ¿preguntas? ¿preguntas? un ejemplo de este ¿de qué? un ejemplo basado en esa pues todos pues todos es lo que dije al final de ayer por ejemplo para S&M y en su porto la evolución es la evolución que toma una un momento de espacio la evolución es la evolución que toma una matriz y la onda al inverso de la transversión es decir que una más es un punto fijo de la implicación es decir que es ortogonal los puntos fijo son es el grupo coronal por ejemplo en este caso el grupo compactor es el y la componente de la identidad de los puntos fijo y de hecho es lo que quería decir para cualquier espacio simétrico está obtenido por la construcción del teorema que acabamos de ver ¿cómo lo demostramos? no voy a hacer toda la demostración pero G es el grupo de isometría de la espacio esto es un grupo de isometría es un teorema de bote varios que es el grupo G es el grupo que está al mismo punto y ¿cuál es la evolución de G? es la aplicación que toma una isometría y la conjuga por la simetría en T como tengo un espacio simétrico tengo una simetría en T como SP es una evolución esta aplicación de conjugación es una evolución y y así se demuestra como el recíproco de que se ve ok ok bueno bueno ahora que hay algo de dos un poco de ¿cómo? si pero lo hice ayer lo hice ayer lo hice ayer como usando la que se me va a impulsar ok ¿qué quiero hacer? bueno aquí voy a hablar de dos cosas una cosa que es la decomposición en factores inducibles pero creo que no lo voy a hacer voy a hablar un poco de ¿quién es el bronco? si si está por ahora ahí está que si no existiera pues bueno bueno vamos a para simplificar vamos a suponer que bueno M es un espacio simétrico y vamos a suponer que que la curvatura es no es positivo es negativo o cero y que M no es un que simplemente conexo y que M no es un producto M no es un producto esto quiere decir que ya no se puede escribir como producto de los varios de mañanas en un mímelo de tal manera que que la vez que haya visita como el producto directo de las técnicas y también vamos a suponer que no es en dos segundos siempre se hay un teorema general de que dice que si si uno toma una variedad de mañana simplemente conexa siempre atenta una decomposición en un tracto de lucidiano producto con otras variedades que no son de lucidiana así que son niveles ilusibles si uno toma un espacio simétrico simplemente conexo hay una decomposición dentro del lado y no es muy indistint ver que cada factor sigue siendo un espacio simétrico entonces siempre podemos como en un espacio simétrico siempre con esto y que es simplemente conexo siempre puedo escribirlo como un producto entonces bueno se está ahí pues se establece una gran restricción y también hay una noción de crear algo con la cruda toda más negativa que es más o menos el mismo adivincio que no quiero hablar ok entonces ¿qué es el arranco? pues primero voy a decir que es una un plano en el espacio simétrico bueno la verdad es que en inglés y en francés hay un plano que hay en español y en inglés y en francés plano quiere decir dos cosas porque quiere decir que hay algo de dimensión 2 en el espacio virtual en dimensión 2 también puede decir algo que sea plano en el sentido de que la curvatura sea cero y es el sentido que quiero usar ahora ok en inglés nos dicen flat ¿cómo? ¿flatísimo? ¿flatísimo? en español sí ya ya no ¿es que lo que dicen ya no? sí ok es una ah es con doble el ok es una subariedad de hecho hace rato escribimos vecino yana pues yana bueno yo también dejo decirme con turbatura 0 ok con las con las hipótesis que puse está no puede ser un todo por ejemplo tiene que ser la subariedad misma tiene que ser simplemente con esa tiene que ser isometría ah ah eh 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 ¿Qué es el banco de la estación? 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 es decir que en vez de detener un punto, en vez de detener un punto, es decir que en vez de detener un punto, en vez de detener un punto, es decir que en vez de detener un punto, es decir que en vez de detener un punto, tenemos dos pares de puntos, tal que la distancia entre los 2x y los 2y es la misma, Entonces existe una isometría que va a mandar x1 y x2 y x2 La condición sobre las dos distancias es necesaria Porque quiero que g sea una isometría, si quiero que haya g que haga esto, no hay isometría Estas dos existencias tienen que ser iguales Y la otra cosa es que la acción de g es transistible No solamente en M, sino en el filo de la gente en Italia Lo que quiero decir es que si tomo x de un punto donde v es un vector constante a x Aquí tienen dos bonos para la gente en Italia y mañana Y y igual, un punto y un punto constante es y y Entonces existe una isometría Y por ejemplo, la segunda y la tercera propiedad son bastante fáciles de checar en el caso de estos dos espacios Ok, entonces que voy a hacer Bueno, voy a explicar porque 3 significa 2 Entonces porque 3 significa 2 Entonces tomo 2 pares de puntos, x 1 y x2, y y y y y y y 2 de tal manera que las dos distancias aquí están las mismas bueno, se ve en el empujo bueno, primero sé que sé que la barrera es homogénea entonces puedo escoger una primera y otra que se me diría que vamos a dar y1 sobre x1 ok, entonces es g tal que ok, entonces me va a mandar x1 aquí y esta geomésica va a llegar a un lado bueno, pero ahora pues ahora voy a considerar los dos vectores tangentes a estas dos teorecinas y bueno como ya vimos que m es una realidad completa y aquí estamos en un caso donde la curva no es positiva entonces hay una única teorecica que va de x1 a x2 o de x1 a este punto entonces estos dos vectores son como carmónicos y como estás diciendo que la acción de g es transitiva en el filólogo a gente quitario pues puedo considerar los pares x, u y y y x1, u y x1, b voy a ver como una isometría h que manda este punto y este vector sobre x1 y y ok pero ahora si L es la distancia bueno, H que va a ser va a tener X1 como punto de tiempo y su aquí es un patrón de X1 la vamos a dar con mucho y ahora como las dos distancias aquí son las mismas tengo que X2 es como la imagen con la distancia en X1 de L con B y G es la imagen con la distancia en X1 de L pero ahora usando la fórmula que vimos en la primera fase para la distancia U es la distancia de H B es la distancia de H es la imagen por la distancia de H esto es la misma cosa que H de la distancia de L al final tengo que esto es H de G de L cualquier isometría que tiene X1 como punto fijo y que manda U sobre B y que va a andar este punto sobre este punto de tercero a la distancia entonces va a andar como esta es la velocidad o es la velocidad y que hay de tercero a la distancia este punto se mueve a mí entonces ya tengo ahora la diferencia que quiero es la composición de H con el H el tema y a 2 sobre X2 y y a 1 sobre X2 ¿por qué 2 implica 1? no lo voy a explicar con muchos detalles pero la idea es que en un espacio de largo mayor que 1 primero en general se puede demostrar que 2 llanos de dimensión maximales son de la misma dimensión como que no puede haber como un llano de dimensión 2 que no está contenido en algo que no es un llano más grande y un llano de dimensión tras el otro caso tengo 2 llanos que son maximales para la inclusión son de misma dimensión y además hay una isometría que manda uno al otro entonces cualquier punto del espacio va a estar contenido en un llano máximo pero lo que va lo que va a pasar es que va a haber puntos que son contenidos en un llano único y otros que no entonces hay puntos que son contenidos en un único en un llano máximo y otros ahora voy a describir que son los llanos en el espacio sinéptico de SL SLNR y para darle una diferencia y después me voy a estar si tienes un espacio llano el espacio grande es tan partido como en muchos llanos así como para el fuego la curvatura la curvatura la curvatura va a ser negativa bueno no sé bien que crees no hay una familia para no hay infraestructura de producto o algo así no no se se acepta incluso como primero un ejercicio por la verdad es que no necesariamente un ejercicio no está tan fácil en el espacio SL que escribí ayer la distancia de mañanas voy a escribir bastante fácilmente y pues tengo dos matrices simétricos positivos voy a pensar estas matrices como dos productos internos en el BN ok porque si tengo una matriz simétrica puedo tomar el producto estándar en colombiano y ya construir un nuevo producto interno así y esa es simétrica tiene un nuevo producto interno que construyó así entonces estas dos matrices simétricas se definen dos productos internos en el BN y ahora los puedes comparar puedo decir por ejemplo que el segundo producto interno el árbol en dos vectores es el primero con una matriz simétrica que va a relacionar los dos cada vez que tengo dos productos internos en el BN pues si quiero comparar cómo comparar los dos pues va a ser entre los dos y la distancia entre los dos ¿qué es? pues podemos dar que es como la raíz cuadrada de la suma de los logaritmos de los valores propios que hay en este los cuadrados ok esto es una matriz simétrica sus valores propios son números positivos entonces podemos darle logaritmos y tenemos esta fórmula y con esta fórmula no se habla con esta fórmula es fácil ver que si en SM considero su espacio A que es por ejemplo las matrices los que sí me sienten que son diagonales bueno los que sí me sienten que son positivos porque la matriz es positiva y el producto es 1 pues este espacio A con esta distancia ahora con esta distancia se puede calcular es justamente y va a ser resumítrico a R entre N2 y ok y nada más tardó en un momento vamos a decir que R tiene stress entonces esto es un N2 si N es 3 tengo el N2 tengo una un N2 que va a corresponder a la identidad en este N2 y hay como unas direcciones particulares en este R2 pues porque en este en estas matrices diagonales de tamaño 3 hay como la noticia puede ser genética que va a decir que sus tres valores propios son distintos o puede haber como dos de los tres que son iguales entonces va a haber como unas tres rectas que dicen que corresponden a cuando por ejemplo S1 S2 o S2 y por ahí 3 o S1 y por ahí 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 y esto entonces por ejemplo es como este punto y este punto es un par de puntos y ahora como este punto y un punto aquí pues no puedo mandar este par sobre este par porque esto mandaría como este vector transgente sobre este y este este vector transgente está continuo en único y en lo maximal y este no bueno sí creo que no voy a parar tengo mucho tiempo para dar más detalles pero esto más o menos es la la diferencia de porque el el espacio simétrico de S3 o así de N no es dos puntos o más N bueno gracias gracias aplausos 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 una pregunta comentario Gracias. 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 que no tuve tiempo de decir antes de hacer una relación con el curso de Gregor es que hay una otra caracterización que no quería explicar pero de los espacios simétricos o al menos es localmente simétricos es que hay una, nada más para su cultura hay una caracterización de los espacios simétricos en términos de la tabla de curvatura y al menos si ese es un espacio es localmente simétrico es la misma cosa que decir que el tránsito de curvatura es para al menos es decir que tenemos esta ecuación pero bueno, no quiero realmente hablar de eso pero nada más para que lo hayan oído más ¿Tienes algunas bandas? ¿Se puede encontrar esto en un solo libro? ¿Se puede encontrar esto en un solo libro? Si, bueno, hay muchos libros hay una referencia así para, al menos para hacer una introducción que di al libro de la teoría es un libro que tiene otro libro que habla más bien de los grupos de matices pero nada más para el primer capítulo es un libro que habla más bien de los grupos de matices es un libro de Dave Dix-Mowice y aquí les voy a dejar de una historia es un... no sé si está publicando cada día pero es alguien que se llama Dave Hitch y algún día se casó y toma el número de su esposa y luego se llama Dave Morris pero si lo googlean poniendo con los dos apillos y lo van a encontrar nada más para dar un ejemplo hace caso y su escasa se llama Moises si lo googlean así con los dos apillos se van a encontrar y... ha escrito varios libros y todos son disponibles en TEDx en su... en su página y hay uno que se llama Introduction to Articles y pueden ver el capítulo 1 que es como... bueno... el capítulo 1 se llama Introduction to Localizing Spaces no... no a los espacios simples sino a los localizing spaces pero aquí hay una introducción y también referencias sino después hay como... un libro de El Gasol pero hay... 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 a veces para... para el principio esto es una introducción un poco importante pero si no... si si no hay libros de El Gasol cualquier libro de El Gasol que coinciden en TEDx Space va a tener muchas cosas este... pues como... ¿hay algún resultado central o importante como cuando consideras operadores diferenciales invariantes bajo la acción? como en estos espacios? seguro que hay pero no... no... esto de... como... bueno... en estos espacios se hace muchas cosas yo... más... las cosas que hay que decir menos o mal conozco es como... de punto de vista de... para estudiar grupos discretos de matrices que actúan en eso pero lo que dices es como... por ejemplo hacer análisis de los espacios así también se hace y hay muchas literaturas pero no... no te puedo contestar realmente no te puedo contestar realmente pues si nadie va a hacer otra pregunta la que nos vamos a pedir muchas gracias y ya estamos... primero... los demás... y ya tenemos que verlo yo... entonces... ahora, lo mejor